Ferula es un personaje que si bien nunca lo terminé, todavía está ahí en el eterno progreso me sirvió bastante como para hacer todo tipo de experimentos, modelado, rigging y demás acá les voy a mostrar un poco, hay un montón de modificadores tipo látice que bueno en ese momento era el furor de los látices en el rigging por eso que lo hice de esta manera, hoy en día ni loco lo haría así pero bueno, fue cosa del momento ahora también tiene un par de shape keys y de todo, pero nunca lo terminé así que si alguien quiere terminarlo, bienvenido sea la idea de este personaje es que sea bastante flexible, por más que sea de huesos, heche huesos que sea bastante flexible como estoy mostrando ahí por ejemplo cuando se choca la trompa o la cabeza contra una pared y que se planea bien caricatura, por eso es que el rigging está hecho de esa manera, todas las piezas están hechas para que se separen para que se puedan separar y no estén todas necesariamente pegadas tanto los pies, las piernas también están hechas pensadas de esa manera me hubiese gustado verlo explotar en partes y todo eso, pero bueno nunca tuve tiempo para terminarlo por ahí algún día porque si bien el personaje es antiguo y todo aún hoy con la versión 2.49 no tuve ningún problema estoy seguro que con la 2.50 tampoco nada, famosa 2.5 vamos a borrar entonces los látices ah, estos son los látices un lío es un montón, hoy en día lo haría con otras técnicas hay técnicas más avanzadas como el mesh de form que lo harían las cosas muchísimo más sencillas, pero bueno vamos a seleccionar todas del mismo tipo y borrar una cosa que se ve ahí es que tiene dos modificadores de tipo subsurf solo en la cabeza luego tiene en el cuerpo también, ¿no? pero en la cabeza tiene dos modificadores ¿por qué dos subsurfs? porque está utilizando dos tipos diferentes de subdivisión el primero primero vamos a verlo sin ninguno este es por defecto, no tiene no tiene ningún tipo de suavizado nada más el set smooth y nada más esa es la malla original después le apliqué un tipo de subdivisión normal que podemos ver ahí que cada cara ahora se convierte en cuatro ese es el tipo de subdivisión que solamente subdivide la malla si no la suaviza a partir de ahí una vez que le agregué ese efecto le agregué un suavizado que ahí como ven si fuera suavizado solo hubiese quedado bastante redondo y no quería ese estilo yo quería preservar algo del estilo facetado como, bueno, un poco facetado pero aún así un poco redondeado era, no sé, quería probar con ese estilo esa es la textura, es horrible así que por eso es que le agregué los dos modificadores también tiene un par de shape keys bueno, unos pares de shape keys que al final no están todas utilizadas en el rigging solo utilice alguna después luego lo que es el cuerpo también está de la misma forma modelé solamente una vértebra y lo que hice fue duplicarla en algunas partes la rompí o sea, la subdividí en una parte como para que dé la sensación de que estaba rota también tiene dos softsurf un latis y un modificador del tipo curva para que... bueno, hoy en día también lo haría diferente pero bueno es una curva tipo Bézier de las comunes la cual controla el movimiento de la columna hoy en día veo tantos errores en este personaje como no es solo la cantidad de hooks que utilicé no lo hagan y el que quiera arreglarlo bienvenido sea también después lo que son las costillas también es una sola están todas simplemente linkeadas y reordenadas con ALT el collar tampoco tiene mucho especial en realidad y bueno los huesitos son lo más sencillo que hay es una forma cilíndrica como podemos ver bastante sencillo no me acuerdo como los modelé pero seguramente empecé desde un cilindro o un cubo subdividido unas patitas también hoy en día por ahí le agregaría un poco más de detalle pero bueno tiene su tiempo ya el pobre Firulo así que espero que alguien nos retome ahora es libre es Creative Commons así que cualquiera puede retomarlo modificarlo cambiarlo animarlo hacer lo que quiera con él siempre y cuando lo comparta por supuesto utilizando la misma licencia así es ese fue Firulo que es es